¡Felicidades El Paso! Por ser una de las ciudades más saludables en Texas. Estamos haciendo más ejercicio, comiendo mejor y fumando menos. La tasa de obesidad en adultos ha disminuido a 22%. La tasa de personas que fuman disminuyó y hay más ambientes en donde no se puede fumar. Y El Paso es la primera ciudad a la que se le otorga el estatus de nivel dorado por buena salud. Estamos viviendo estilos de vida más saludables, pero aún no terminamos. Sigue echándole ganas El Paso, porque la prevención funciona. Presentado por